Estamos meses trabajando por un sueño y este es un sueño de ayuda, un sueño de ayuda a los niños con cáncer. Gracias por ver el video. 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 Una labor indispensable en apoyo a niños, niñas y adolescentes mexiquenses con cáncer y a sus familias. Y hoy tenemos que acompañar a más de 700 niños día con día, ir viendo su lucha, ir viendo sus salidas. Es todo lo que nos llena. 14 mil pesos, 14 mil pesos, gracias. Estoy pensando ahora que en tu vida. Muchas gracias. 16 mil pesos. Y atrás. 16 mil pesos. 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 Gracias por ver el video.